hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy tremendo juegazo épico con el que empezamos hay que rematar esa turquía amigos vale que se metió otra más de este de alemania vamos a sacarla vamos a sacarla saluditos buenas tardes a todos los que se van conectando saludos a diego pacheco buenas saludos a melo cara saluditos este empezamos con un buen juegazo hay que esperar a que se vayan conectando saludos a martín sánchez contreras saludos a joel marín saluditos a paulina león saludos a jesús al daco que no ve desde manzanillo a neri morales y vamonos ay 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 se me fue con mucha fuerza ay 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 a su mecha me vamos saludos a david ayala a kelly camacho saludos a javier isai lópez hernández a eric alberto monterroso saludos a daniel arieta que no ve desde catepec saludos a marcelo bautista vamos a la calle se clave en cortito ay 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 no ay wey saluditos a emmanuel carasco joel marín adrián jiménez a raúl soto a guillermo hipólito ay wey vamos en cortito ahí ahí está papá ay 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 a su mecha amigos saluditos a héctor garcía amigos si va a caer las cinco y se vengo del futuro y si se armó eh de volada pegamos amigos saluditos para juan mejía júnior para guetmer mazariegos para nico abe para freddy ávila que no ve desde guatemala para luis ángel martínez sánchez saludos a marcos dice ya la güera y al moreno saludos para giovanni son amigos para gonzalo calfuen que y vámonos con el primer temen son estaba apostado cuatro por cinco así que no fue tan alto pero premio es premio andamos con todo ay 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 creo que eso ya me la voy a creer de que ando en modo fino meca ay wey ya no convenía yo pensé que si habíamos armado la de como se llama la de alemania saludos a antonio rodríguez vamos a iniciar y vamos a meterle ya lo bueno me cae saludos a dani morales dice juega la frutkin 3s dice me gusta ver cómo la juega saludos para mia medina martínez esta este frutkin 3 me la debe la vez pasada pues no me dejó ganar de ninguna manera pero pues ahorita le vamos a jugar amigos bueno más al ratito saludos y no podría ser terminando este en vivo saludos a lupita hernández adiós y mercado vámonos ah ya ya hubiera sido la 3 se hubiera armado chido está buena está buena sirve huevo papá vámonos yo sé que va a caer el bonus el día de hoy saluditos a rafa díaz que no es el salvador a melvin chun méndez que nos ve desde chatanugam saluditos para nico abe para rosy mercado para martín ribera de álvarez gómez es y prn hernández justo a tiempo y saludos para marcos sosa vargas para aventura manuel que no me dista palapa para esmer nández no me gusta tanto cuando se empieza a cerrar con esos tres penezones aunque sé que hemos mejorado con argentina no me late tanto salió queso no pues mi pepe está buena saludos para christopher bonilla para david vázquez corado para manuel hernández para luisillo luis para godines escobar díaz para martín gil ochocientos casi novecientos conecta ay 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 vamos a buscar méxico vámonos por aquí a ver si cae la once saludos para que se les tiene acción castillo para godines escobar díaz que nos ve desde saludos para ángel salvador para minor méndez que nos ve desde guatemala para natal el brand para axel steven acción castillo saludos para dax el tabler para héctor garcía a ver si ya llegamos a los mil conectados creo que porque es muy temprano por eso no se llegó porque en otras ocasiones claramente si hemos llegado mucho más alto compartan la transmisión para que lleguemos a los dos mil mira otra vez me molesta mucho allá ya 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 y bueno esto es un poquito mejor Ay 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 Vamos Bueno Ni modo Vamos Bonus Vamos 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 Valió pesos Estamos jugando Con mil pesos Vamos a sacarla Vamos a tirar la 3 Por si no cae se puede meter la 8 Y luego la 5 está más papita O la 6 A poner con miel Saludos a Javier Esquivel Saludos a Edwin Agustín, a Gabriel Salazar Saludos a Héctor García A Tamalito Ese, a Antonio Rodríguez Que nos ve desde Ya se me pasó Saludos a Felipe Paz A Héctor García La 16 Dice a Domiliano Tum Saludos a Domilianos Saluditos Saludos a Jerry Galindo Saludos a Ricardo Ángeles Hernández A Jesús Meneses Ahí está Esa sí está buena Esa sí está buena Esa sí hay que pensarla bien Ay, 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 ay ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me pongo nervioso? Vamos, vamos, vamos Ay, 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 no seas mamón Ah, lo que es eso, amigos Ya para qué la quiero, me cae Mejor sí, mejor sí Hay que pensarla Saludos a Joss Medina A Potco Luis Antonio Rodríguez Que nos ve desde Camargo Chihuahua Saludos para J. David Valencia Para Clarice Elías Y para Alonso Allende Ramírez Vamos Vamos, vamos, vamos Mira Qué rebote, amigos Qué rebote fue ese No manches, amigos Vamos, vamos No pasó nada Ya, ya Mira Ay, ay, ay Saludos para Adrián Montes Moya Saludos para Eduardo Ruiz Para Miguel Ángel Álvarez Para Juan Mejía Junior Para David González Saludos para Guad Diego Me regala Cret si le pese No, bro Volvió a las mismas andadas, amigos Vamos Vamos a tirarla aquí Porque la del bono Si se mete Mira Anda salado Vamos por las 5 y 3 Vamos, vamos, vamos Saludos a Juan Carlos Dista de la Cruz Saludos a Samuel Boraño Saludos a Miguel Ángel Álvarez Nos recuperamos un poco Dice Esta si le ganas Saludos desde Monterrey Para Francisco Saludos para Antonio Nebulou Saludos para Dani Reyes García 1200 conectaditos Ayer si se armó chido, eh Ayer perdí Ah, no, ayer perdón Ayer no hice Ayer me quedé bien dormido, amigos Después de llegar del Jala, me cago Ahí están, las lucecitas Ahí están, las lucecitas ¡Hijo de tu madre! ¡Ja, hombre! Y la regué en esta Saludos desde Monterrey a max charco amigos y saludos a roberto carlos uribi barra a habitan más sin que no es de guatemala y jonathan cuárez ya 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 metes y donde sea pues no importa ya ya la regamos un momento que ya me está haciendo enojar ya no manches y si hoy si ganas ánimo no te enojes solo respira y juega tranquilo vamos a darle tranquilo de hecho si es cierto que este tenemos oportunidades mientras estemos con crédito todo se puede hacer ya no hacías en vivo si hemos estado faltando pero ya ya a ver otra vez esta es esta buena por dónde y hubiera saltado tantito en esa 15 5 y y y y y decir gocerías es malo y si voy a sacar ya que se va a hacer Mira, la regresó Ahí está, les dije Saludos a Elita A Ulises Monroy, a Héctor García Saludos a Miguel Ángel Álvarez Vamos Fíjense este tiro, amigos Fíjense este tiro Ya de una vez no centren los ojos por aquí Centren los ojos en la tris ¿Cómo va a caer? Digo, para ahorrarles un poco de tiempo Vamos, fíjense A neta sí, chequenlo, amigos Ay, ay, ay No manches Ey, me la quiso quitar, amigos Vamos, fíjense Fíjense otra vez, fíjense ese tirazo Nos van a ver, fíjense ese tirazo Vamos Ven que les digo que la tengo Y este Bien medio ese tiro No es mami, amigos No sé por qué, amigos Pero ya he aprendido a tirar A meter la número 3 Después de tanto que me costaba Poder este Ganar Argentina Hasta que me centré Y hacer un tirazo A la número 3 Y ya no lo fallo Ya no lo fallo No fue mame lo que les dije Ya van varias veces Que tiro un tirazo Hacia la número 3 Ya me sale chido La neta Ok, eres malo Dice Isaac O'May Saludos a Brandon Torres González Saludos a Yandel Ventrán A Felipe Santana Y ahora sí Agarramos poder Y ahora sí Vámonos A conquistar el mundo Pues Hoy vamos a hacer un en vivo En la Fruiting 3, amigos Que fue la que la vez pasadita Este ¿Cómo se llama? La regué ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Si le pegáramos a las 5 y 4 También estaría chido Pero Saluditos a Joaquín Ventura A Esteban Velásquez A Ángel Gutiérrez Saludos a Jota Ismael Yaso Que no ves de Monterrey A Javier de Rafael A Merit Gutiérrez Saludos a Iker Yair Álvarez Que no ves desde Tulancingo Hidalgo Ay, ay, ay Vale ¿Qué es eso? Bueno Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve Vámonos aquí en cortinas Con la número 10 y 4 Vámonos espacio Buena Ay, 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 ay ¿Por qué se pasó? Todo se derrumbó Saludos a Héctor Quinán, amigos Saludos Dice Hermano En mis tiempos Solo había de 5 Pero a 10 Eh, sí Concuerdo Pero salieron muy pronto Hermano Las de Las de 6 Y después salieron en corto Las de 7 Se los digo porque yo también Jugaba de esos años Saludos para Emmanuel Guzmán Para César Suárez Y para la familia Chompe Y saluditos Saludos para Alfa Y dir Hernández Para Felipe Santana Suerte con el bono Dice Yo pensé que ya me estaba Haciendo viejo Que estábamos regando Pérdidas Hace como una Una semana para atrás Pérdida y pérdida Dije No hombre Ya Ya valió que eso Mi magia se ha ido Pero fíjense Ahorita Saludos para Luis Córdoba Para Marta Chonay Amigos Nuestra meta el día de hoy A ver si podemos llegar A los 4.500 Tenemos una buena ganancia El día de hoy Pero siento que hay potencial Para más Saludos para Camilo Cancino Que nos ve desde Chile Buenísimo Esa no fue tan buena Esa sí Tuvo Sat No Saludos para Israel Viveros Dice Dice Néstor Es verdad que Ya no tienes No Ya tengo Ya tengo Lo que no tenía Fue ya tienes rato Saludos Dice No lees Lo que no te conviene Verdad No he leído Que Y obviamente No leería Lo que no me conviene Quien es tan tonto Para tomar Lo que Las dos cosas No sé a que se refiere Pero podría Vaya ya Vamos El veribud Vamos 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 Jeje Esa sí se mete La que está ahí En este ¿Cómo se llama? En la del bonus Oye Oye Vale Saludos A Wendy Alabarrán Dice Este Saludos Elotes Leo Saludos Que no ves De Tijuana Baja California Saludos A Fahir Hernández ¿Con cuánto empezaste? Empezamos con mil Saludos Para J Ismael Ya somos Empezamos Con mil Pesitos Saludos A Fabián Noruella Amigos Saluditos Para Oscar De la Cruz Para Elotes Leo Para Luis Ángel Maldonado Amigos No me le Pega Al perro Eso es De Tragamonedas Bimbal Colombia Vamos Vamos ¿Cómo va a caer ahí? No mames No se pase Vamos a jugar Saludos A Cristian Citiga Amigos Saluditos Saludos A Pedro Alonso Cardoso Para Mendes Daniel Vamos a ver Si podemos Buscar esta Turquía Aquí Si cae la Diez Pues hay doble Oportunidad Pero pues Turquía Solo hay una Está facilita Son las 5 y 10 Saludos a Saludos a Wendy Saludos a Wendy Albarrán Saludos a Lidem Lorenzo Saluditos a Ernesto Rebollo Saludos a este Yossi Mercado Aildur A Saludos Manda Saludos a Pimbaleros Del Barrio Saluditos a Los Pimbaleros Del Barrio Las de Poker Yo pensaba que había muchas páginas de Pimbal Otra vez me puse a analizarlo Amigos Y la verdad es que no son muchos Digo para hacer un torneo gigante Pero no 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 eran muchos O a ver ustedes Que páginas conocen Amigos Saludos Dice una Porra Para Pimbaleros Del Barrio Pero yo no se chiflar No se chiflar En serio Y no se No se Por que le dicen Porra Chiflar También Ah si esta buena No se Hay que aprovechar este juego Saludos a Jesús Salvador Pérez Que nos ve Desde el estado De Guerrero Ahí esta Vamos por el bonus Vamos Ay se Taba mala Ay 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 Mira como se movió Con el aire De la rosa De Guadalupe Saludos a Juan José Rangel Para Omar Saludos a León R Hernández Voy a entrar Ya casi Te vas Llevamos más Pero Empezamos a bajar Tienes que pegar un bonus Brasil Ahí esta Bueno Está buena Está buena Está buena Dice Por que dices Hijo de las Larga historia Hermano Vamos Saludos a Freddy Saludos Como se vino A meter Saludos A César Valdovinos Dice Por ahí Diciendo Que tú eres El dueño De las Máquinas Dice Aunque sea Así Mándale Un saludo Al chico Temido De Irapuato Y sus Saluditos Desde que Creé El canal Amigos Han dicho Eso Este Y me han buscado Peleas De todo eso Pero Hay que dejarlo Ser Amigos Hay que dejarlo Ser Saludos A Alex Ovidio Menijibar Ala Saludos A Daniel Trevieso Jerónimo Emiliano Reynoso Vamos 1 14 No es tan bueno Como aparenta Bueno Si se empieza A meter Es así Vamos Por la 14 De la 6 Vamos Por la 1 Mejor Ahí está Está Bueno Está Bueno Vamos Y Ya Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda Ya Ya La 7 Hijo De Suma Ahí está La 1 Vámonos Por la 6 Ay Güey Ay Vámonos Vamos 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 A ver si se alcanza A meter La 6 Y luego La 7 ¿Vámonos vamos vamos pero bueno dice saludos a leo hr mis saludos a fernando tadeo vamos a tirar la de rebotes vamos a ver si se mete a gente guachín de esto se rebotó un chingo para que no se meta antes se metía de rebote vamos vamos manches no ya porque si no se mete saludos a jan y garcía que no ve desde colombia dice cómo se llama el juego bimbal cinco seis siete bolas así se llama salud a eric sánchez flores como ganas en esa maquinita pues reuniendo este cinco banderas iguales las banderas están distribuidas en todo el tablero de hecho ya me la sé de memoria no la neta ya me pueden decir que el hogar en qué lugar tiene todos allá desde hace mucho de hecho pues allí es un nivel de trauma pero el punto es reunir cinco banderas iguales ese es el final del juego las banderas posiblemente tienen premios y dependiendo la bandera que te dé más es más difícil ganarla vamos a jugarla por turquía saludos a jaime está saludos para gabri rosas guarneros raboni saludos para dios sánchez saludos para cristian parras márquez tremendo quise tirarla por estas dos saluditos a manuel vera a mateo que nos ve desde querétaro salud para alfonso santos que nos ve desde catepec para yosi mercado salud para valentín gutiérrez coahuila que nos ve desde el municipio de sonacatlán saludos para ángel frank díaz que nos ve desde colombia saluditos para magno martínez que nos ve desde paraguay para aries bardales para juan lemus para j david valencia vamos ay 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 a necesidad buena salud pan odiegox noriega alexandor para jorge luis para emmanuel alba hay que buscarla ay 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 avizados imagina si ya hubiéramos ido por este Se detuvo, se dieron cuenta Mira como me rebota Me la regresa y engacho Ya loco Tengo ganas Tengo ganas de ir por México Pero el 10 se pone bueno Y si cae el 6, mucho mejor Y la 13 también ayuda un poco Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Saluditos a Daniel A su la mesa Jorge Suret Aguanta, dice Saludos para Chirino Marcos para Roberto Danilo Vamos Vamos, vamos, vamos 5 y 6 me convienen Ay, ay, ay A ver, a ver Ustedes expertos Díganme Hacia donde la tiro Porque no sé Yo que sepa Hay un rebote Que baja por aquí Se va hasta allá Y pues ya Y pues ya de bajada Tenemos a la 14 Saludos a Brian Mar Dice, no me saludas Perdón hermano No había visto tu comentario Saludos para Alvarado Cano Para Valentín Gutiérrez Coahuila Para Fabián Sequera Para Jorge Rodríguez Saludos a César Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, no No Se pasó de chorizo Se pasó de chorizo Esa número 16 Ay, no se ha metido Amigos Y justamente ahorita Que tengo un buen premio Mira Saludos a Luis Arturo Colón Cabrera A los que hacemos Ay, 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 amigos Cómo pudo pasar esto No, machos A mí, no, machos Le hubieras pegado No, es que me va peor a mí Si le peor Me van regañando Ay, ay, ay Era por la 2 Dice, no, es que por el otro lado También está Está más difícil Creo Bueno, es que no me acomodo Saludos para Gerardo Morales Para Chirinos Marcos Cómo la 16 Es que todavía hubiera creído Si se hubiera metido La 13 O algo por ahí, amigos Vamos, vamos, vamos ¿Qué le quieres hacer Al video de la máquina? Con tus sueños, parra O sea, ya me la sé, bro Lo quiero quebrar, amigos Algún día lo voy a hacer, amigos Ya, neta Algún día no Y voy a marcar el bonus Por 9 O voy a hacer una filita de 10 No, de 10 no se puede De 9 Vamos por los 4,000 Dice, saludos ares varales Dice, en la de payasos Hubieras ganado, dice Pero la de payasitos No, hay que descansar un poco Ahí Porque Quería tirar de la suerte Y valió queso Táxida, táxida, táxida Con esto nos podemos jubilar Ay, ay Vamos Está buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena No ¿Qué es? Me estoy impacientando yo mismo Por cosas que estoy haciendo Yo mismo impaciente Cuánto número tiene la pinball Dice Nos debe lo de la cascada Cierto Es muy cierto Cuánto tiene Cómo, 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 cómo No entiendo Ahí está Hombre, quiero que me la regale Al usándome Ay, ay, ay Está perfecto Ay Ay Esa Ven Mira Lo que es Zorro, no te la lleves Vamos a sacarla Pues Estoy buscando el bonus Estoy buscando el bonus Ya bajamos bastante Hijo de eso Ah, no Me sirve, me sirve Mínimo era un doble Me regresa dos Saludos para Daniel Traveso Dice Apaga la Dice Apúrate ya va a empezar La Rosa de Guadalupe Dice Saludos a Marcelo López Saluditos Este No sé a qué hora son A ver quién me confirma Hora México Para Ver si dejamos transmitir Ahorita en la de En la pinball de Perdón En la de ¿Cómo se llama? Crutkin 3 O más de rato O todavía voy por un Por unos tacos Estoy haciendo puros Juegos malos Amigos No tiene caso Esto ya 6.35 Dice Mira Pero pues ahí está No, el bono Ya no lo va a sacar Saludos para Luis López Para Nelson Lara Carvajal Para Antonio Nebolo Dice Saluditos Gracias por Decírmela Ahora No, tira todo Ya que se vayan Ya me hizo enojar Ahí está Brasil No Mira Ahí está Qué ganda Hay el A1 Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Juegala de medio metro Vamos a sacarla Saludos para Graver Rodríguez Saluditos a Clau Figue A Iran Yair A César Baldovino Vamos Ahí está Saluditos a Jorge Saludos a Jorge A Emiliano Torres Ay, ay, ay Amigos Justamente en la que Estaba pensando Que se iba a meter Si se metió Saludos a Raúl Pérez Reyes A Ray Olivares Amigos Las 5 Ya empezaron Desalitrosos Oiga Vamos Despacio Despacio Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Saludos a Sergio Colin Saluditos Saludos a Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, güey Oh No 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 manches Amigos La máquina Ya se está pasando De lanza Amigos No manches Saludos a Selenice Fuentes Saludos a Evelyn Romero Saludos a Jonathan Ramios Que no ve Desde Sayo Hidalgo Saludos a Jorge Campos Ponte una Pulsera Para el mal Ojo Saludos a Manuel Saludos a Fer Guzmán Alguien Amigos Alguien Estaba Apretando Amigos Me cae A ver Al cielo Digan Quien fue Amigos Quien estuvo Diciendo Que no Gane Que no Gane Uno de Ustedes Yo lo Sea Uno de Los Mil Cuatrocientos Cincuenta Y seis Conecta Vaya Vaya Este Verigud No Que nada Vaya Sin Que Juega Meter La Número Quince Si Conviene Pero De Preferencia Es Este Como Se Lama Hasta Volvimos A subir De Nuevo Saludos A Francisco Javier Saludos A Jonathan Dice Ya Para Empezar El Partido Del Chafasul Que Es Chafasul Saludos A Héctor Nicolás Romero Estado De México Saluditos Para Héctor Saludos Para Miguel Travieso Jerónimo Saludos Para Chaparro Reyes Vámonos No hemos Podido Dar El Siguiente Salto Ay 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 Se Puso De Pechito Imagínense Le llegaron A pegar Aquí Ay 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 Vamos 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 Ay 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 Métame Está Buena Ay 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 Este Tiro Estuvo Bien Bueno Dicen El Cruz Azul Porque El Cruz Azul Es Chafasul Y no Cruz Azul Entonces Vamos 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 Ay No sé Cómo Tirarle Me Callame Vamos 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 Bueno 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 Sirvió Para Algo Sirvió Para Algo Sirvió Para Algo Ya Tenemos Metido El 14 Porque Tenemos En El 114 Pero Así Como Que La Regué Vamos Imagínense Que Ayer Era Esta 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 Buena Trata De Que No Regrese Es Lo Que Estaba Tratando De Hacer Pero Híjole Mira No me di cuenta Que tenía otra Mira 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 Lo Bueno Que Se Metió Ya No La Rifamos Amigos No Más Ese tiro Que Se Metió Aquí Pero La Neta Nos Vamos Bien Agustín Amigos Así Que Más Al Rato Amigos Este Jugamos En La De Fruiting 3 Mientras Voy a Ver El Partido Del Chafa Azul O Algo Así Y Este Y Nos Vemos A Estud No Ya Ay 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 La Mane Ya Saqué El chorizo Adiós Me Calle Mane Y Mane Há Mane Mane